Hay dos formas de detectar si un interruptor está pulsado o no, el sondeo, o polling, y las interrupciones. Polling es el uso de software para comprobar el estado del interruptor regularmente. Sin embargo, el polling es lento, ineficaz y poco escalable porque consume recursos de la CPU para comprobar un interruptor que puede o no haber sido pulsado. La interrupción es mejor opción, la cual utiliza hardware especial en la MCU para detectar un interruptor pulsado y ejecuta un fragmento de código en respuesta. Las interrupciones son rápidas, eficientes y escalables porque solo se activan cuando se pulsa el interruptor. El código forzado a ejecutarse por una interrupción se denomina rutina de servicio de interrupción o ISR. La rutina de servicio de interrupción ejecuta directamente el código direccionado. Cuando se dispara una interrupción, ésta detiene o interrumpe casi todo, dependiendo de su prioridad y configuración, para ejecutar su propio código. Tras detener el código principal, el procesador ejecuta algunas rutinas programadas, como guardar registros. El procesador ejecuta entonces el ISR, incluyendo una instrucción de retorno de interrupción al final, permitiendo que la ejecución regular del programa continúe después. Las interrupciones son una forma de rutina asíncrona activada por hardware. En otras palabras, un dispositivo externo o hardware activa una rutina de software que puede ocurrir de forma asíncrona, es decir, en cualquier parte del programa. Una vez activado, el código puede ser ejecutado. El uso de rutinas asíncronas es fundamental para la programación de microcontroladores. El procesamiento eficiente basado en eventos, en lugar del polling, permite al controlador operar en modo pasivo el mayor tiempo posible. El controlador puede responder rápidamente a los eventos, independientemente del estado, la complejidad y la ubicación del programa. Basándose en este principio, las interrupciones de hardware pueden emular el multihilo, sin necesidad de un sistema operativo o programador de tareas. La operación básica se ejecuta en una tarea principal. Cuando ocurre algo importante, esta tarea puede ser interrumpida por otra prioritaria. Veamos un ejemplo. Usando un interruptor, queremos cambiar el color de un LED RGB cuando se pulsa. Para ello, aplicamos un interruptor externo a un pin GPIO del controlador. Para evitar que el pin GPIO quede abierto, utilizaremos una resistencia pull-up, como se muestra en el diagrama del circuito. En este ejemplo, el LED RGB está conectado a VCC con los mismos valores de resistencia. Esto es porque estamos asumiendo que los valores de la resistencia son suficientes para permitir que el voltaje de cada LED esté en un rango aceptable. P1, P2 y P3 están conectados al controlador. En este ejemplo, el controlador selecciona el color del LED RGB sincronizando la corriente del LED apropiado, lo que significa que la corriente fluye desde VCC a través del LED seleccionado hasta una conexión a tierra. El programa puede dividirse en tres segmentos para operar este interruptor. El código principal, el ISR, y una variable global. El código principal hace la inicialización y enciende el LED RGB según el valor de la variable global. Cuando se pulsa el interruptor, el ISR se activa e incrementa el valor de la variable global. Esto hace que el código principal cambie el color del LED RGB. Esto hace que el número RAM sea un visto con el WAC a través del LEDSi ost institutionенногоäsnante, y lo que tiene que ver Darren Reicho para poder utilizar el cable nos unbedingt tenemos en cuenta que tenemos. Gracias.